¿Cómo están? Un buen mediodía para todos ustedes. Bueno, como bien decían, se está investigando una mala praxis. La muerte de María del Valle González López, esta joven de 23 años, muy querida en el ámbito radical porque era presidenta de la Juventud Radical del Departamento de la Paz, lamentablemente se conoció su fallecimiento en el día de ayer. Todo habría comenzado días antes de Semana Santa, cuando esta joven habría concurrido al Hospital Arturo Ilía en el Departamento de la Paz para practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Allí aparentemente le habrían dado la pastilla que corresponde, pero no sabemos cómo llegó a tener estos síntomas porque esta es una información muy sensible y que por estas horas no se ha dado a conocer oficialmente. La joven, días después, comenzó a presentar diferentes síntomas, por ejemplo, de fiebre con otras patologías. La joven asistió hasta el Hospital Ilía del Departamento de la Paz con este cuadro donde la habrían atendido como paciente con síntomas de COVID. Todo indicaría que la joven no habría dicho o no habría informado como corresponde a quienes la atendieron acerca de que había tomado esta pastilla para la interrupción voluntaria del embarazo. Como el cuadro se fue complicando, la trasladaron al Hospital Perrupato. Es allí donde lamentablemente estuvo solamente un par de días y allí falleció. Esta es una información que reiteramos, no es oficial, pero sí de las fuentes que hemos podido ir recabando información durante esta mañana. Los familiares aparentemente no tenían conocimiento de que ella habría ido hasta el hospital a practicarse esta interrupción voluntaria del embarazo. Según lo que les informaron en el Hospital Perrupato, ella habría muerto por una septicemia, es decir, una infección generalizada en su cuerpo que le provocó la muerte. Pero ahora se está investigando mala praxis. Ya se han tomado testimonios, la justicia ya ha tomado declaración a las personas que han estado directamente relacionadas con este triste caso. Tenemos entendido que por estas horas el fiscal que está instruyendo la causa, el fiscal Rosas, Gustavo Rosas, estaría tomando testimonio a los profesionales de la salud que atendieron a la joven. ¿Dónde podría caber la mala praxis? Bueno, en el ginecólogo que la atendió en una primera instancia y que no continuó con el tratamiento, con el seguimiento médico, mejor dicho, con respecto a cuándo se activa este protocolo de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto indicaría que sería ahí, pero no hay nada confirmado. Bien, ¿y hay una necropsia que esté en marcha? ¿Cuándo van a estar los resultados? ¿Qué se sabe al respecto? Sí, la necropsia fue realizada en el momento que falleció la joven y que causó dudas respecto a su muerte y los resultados todavía no se conocen. Podrían estar durante la tarde de este lunes y mañana martes a primera hora. Por ahora no se tienen los resultados, al menos oficialmente no ha trascendido los resultados de la necropsia. Esto va a poder determinar si efectivamente murió a causa de la pastilla que ella tomó para interrumpir el embarazo o si se trató de otra patología. Muchas veces contabas que la familia no tenía mucha información sobre lo que había pasado y muchas veces uno le cuenta a un amigo o a una amiga lo que está viviendo, lo que está en su momento, lo que estaba ella con este embarazo. ¿Sabés si se ha tenido en cuenta también llamar a declarar a la gente más cercana a ella, la gente más cercana, amigas, amigos? Esta mañana intentamos hablar con los familiares de María del Valle. Lo que pasa es que justo estaban en un momento donde la estaban por velar. Claro, para la despedida. Para la última despedida exactamente y la verdad que mucho no pudimos conversar con ellos. Lo que me alcanzaron a decir, porque también la señal era bastante complicada en ese lugar, era que lo único que piden es justicia, que no tenían conocimiento y que por ahora no tenían más información que la que les habían otorgado en el hospital Perrupato de San Martín. También nos comunicamos con el director de ese nosocomio y nos dijo que se trataba también de una septicemia, es decir, que no tenían ellos la información que se trataría de producto de esta interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, obviamente que como todo está siendo bajo investigación, quizás tal vez no quieran entorpecer, ¿no? Esta instancia de investigación que por estas horas, cuando se trata de temas de mala praxis, sabemos que son temas muy complicados, muy complejos y que bueno, hay que tener una serie de informaciones, de estudios, que eso lo otorgará el Cuerpo Médico Forense para poder determinar cuál fue efectivamente la causa de muerte de esta joven de 23 años. Y como veíamos recién en las imágenes, muchos políticos, inclusive a nivel no solamente provincial, sino también nacional, hicieron eco de esta triste noticia. Gracias, Sofía. Vamos a esperar que avance la investigación.